Más fuerte que el amor Seca mi amor Siempre voy a pelar Una y otra vez Una y otra vez Siempre voy a pelar Aunque ya no sientas más amor con ti Solo tengo Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Yo también te extraño Tú no sabes cuánto Nunca me duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que tú y que yo No te extraño 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 No te extraño